Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigues las mejores noticias de entretenimiento en Puerto Rico y algunas veces en el mundo. Me consigues en las redes sociales como Papelones Boricuas en Facebook e Instagram. Este video es de entretenimiento. Muy bien, este video es sobre una persona pues que le gusta a muchos. Es un viejito hablador y bochinchero, sí, y me refiero nada más y nada menos que aquí está, mire, Don Goyo. Ahí está Don Goyo que usted sabe que le gusta darle a la lengua y hablar de artista y los chismecitos que hay por ahí en Puerto Rico. ¿Qué pasa? Hay uno que se está haciendo pasar por Goyo y dice que él es el original y vamos a ver en este video lo que yo le estoy diciendo. Vamos a ponerle el video para que lo puedan ver. Vamos por aquí el videíto. Vamos a darle play y ahí está. Mira, don Goyo, cállate. Mira, mejor me mande a callar porque te envío con el gallo para allá. Mira, don Goyo, cállate. Mira, mija, pon tu cara. Mira, te envío con el gallo. Ay, tío, va. Este gallo se venga a ponerle nombre a mi hijo, al gallo este. Mira, estas espadas también. Es un gallo, mira. Uepa. Las patas nuevas. Ay, me comieron ahora una morcilla. Ave María. Con agosto y con gangú. Haciendo barco. Me mando con el gallo este que llega allá. El estoy que me conga todo el mundo vivo. Ay, Dios mío, perdóname por los... Saludos a viejos deportivos. Bienvenido, mijo. Ay, no me ajustes. Yo... Con el pato este... Me lo vaya para el guerrero, me lo voy a llevar. Lo que pasa es que queremos al don Goyo original, no a la copia. ¡Ah! ¡Mira! Mira, pastora. Ay, Dios mío. Se me ha destruido mi corazón. Sinceramente, yo he visto al don Goyo original en... No, ese me copió a mí. Yo soy el original. Y si quieren, voy a tribunales con el mío. Caramba. Yo soy de MMM. El mejor plan médico. Que si me muero, estoy feliz. Porque ya he hecho, ya tengo todo ahí en ready. Ok. Ahí como pudieron ver... Él dice que él es el Goyo original. Yo no sé, pero él tiene, parece que, fijación con el gallo que tiene. Porque él le dice gallo. Él le dice pollo. Él le dice pato. Él no sabe que es ese animal que tiene. Entonces después lo tiene que... Todo fastidiado, ¿verdad? Y yo no sé, porque si ustedes se dieron cuenta, él tiene como que un dedo partido, ¿verdad? Déjate de estar bregando con el gallito ese, el pollo. ¿Verdad? Cuidado con eso. Entonces, le gusta comer. Dijo, él se come. Se quiere comer todo el mundo. Incluso quiere ir a guerrero. Pero así, así en ese estado no va a poder ir a guerrero. Porque el Goyo verdadero se ve tosquito, ¿verdad? Para lo viejo que está, ¿verdad? Se ve fuertecito. Pero este no. Este, este, ¿no? Entonces dice que él es el Goyo original y que va a ir a los tribunales. A los tribunales. Mira, Goyo. Búscate a Gordon. No, no, espérate. No, Gordon pierde todos los casos. Búscate a Mario Moczó. Sí, que ese es el que gana los casos en Puerto Rico. Así que, búscate a Mario Moczó. Porque mira, este, a Byron. No, Byron no. Byron, no, no. Byron no. No breguen eso. Él, lo único que le gustaba era cantar antes. Con la banda de rock. Pero no. Búscate a Moczó, este Goyo. Así que, déjeme su comentario. Si le gusta este, este señor que está por ahí. Que se llama, y que Goyo él dice. ¿Ah? O pues, es de MMM. Como digo yo por ahí, yo tengo el significado de MMM. Si usted quiere saber cuál es el significado para mí de MMM, déjenmelo saber en los comentarios. ¿Verdad? Así que, nos vemos en el próximo video, familia. Bye.